La novela Ivanhoe, escrita por el autor escocés Sir Walter Scott y publicada por primera vez en 1820, es un destacado ejemplo de la literatura histórica. Situada en Inglaterra durante el siglo XII, durante el reinado de Ricardo I, también conocido como Ricardo Corazón de León, Scott encontró inspiración para esta obra mientras visitaba a Ashby de la South Chen Lays-Estershire, Inglaterra. Mientras exploraba las ruinas del castillo de la ciudad, imaginó la historia de un caballero medieval que luchaba por el amor de una noble dama. Scott, quien ya había mostrado interés en la historia y la cultura medieval de Inglaterra mientras investigaba para su poema La dama del lago, profundizó aún más en este tema mientras trabajaba en Ivanhoe. Utilizó recursos como la Biblioteca Bodleyana de la Universidad de Oxford y el Archivo Nacional de Escocia para su investigación. La escritura de la novela le llevó aproximadamente tres años a Scott, quien también estaba ocupado con otras obras en ese momento. Publicada en tres volúmenes en 1820, Ivanhoe se convirtió en un éxito instantáneo, aclamado tanto por la crítica como por el público. Desde entonces, ha sido adaptada varias veces al cine y la televisión, y ha influido en numerosos escritores de ficción histórica. Ivanhoe es una mezcla de romance, aventura y drama, ambientada en el siglo XII y repleta de personajes históricos y ficticios, así como escenas de batallas, torneos y conflictos sociales y políticos. Scott utiliza un estilo narrativo romántico y detallado para recrear el mundo medieval, construyendo personajes memorables como Robbena y Rebecca, quienes exploran temas como el amor, la lealtad, la justicia y la discriminación. En resumen, Ivanhoe es considerada una de las mejores obras de la literatura histórica, destacándose por su profundidad y relevancia más allá de su contexto histórico. ¿Listo para embarcarte en este viaje literario con nosotros? Suscríbete, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad de amantes de los libros. Juntos, exploraremos mundos inimaginables, compartiremos ideas y nos sumergiremos en la riqueza de la literatura. Capítulo 1. Gurd, un anciano porquero, y su amigo Wamba, el bufón, eran ambos esclavos bajo el dominio de Cédric el Sajón. Vestían ropas que evocaban a los montañeses escoceses mientras compartían sus experiencias como esclavos y el trabajo diario de Gurd. Ante la inminente tormenta, Gurd solicitó la ayuda de Wamba para reunir a los cerdos y regresar al castillo. En medio de la tarea, Gurd despotricaba contra Reginaldo frente de Buey, un amigo de Cédric, culpándolo por las dificultades de su vida. Capítulo 2. Durante su camino de regreso al castillo, Gurd y Wamba se toparon con diez jinetes desconocidos. Uno de ellos parecía ser un alto dignatario eclesiástico llamado Aimer, prior de la abadía de Horvalls, mientras otro exhibía rasgos de monje y soldado, Brian Boyce Gilbert. Los demás eran guerreros comunes. Cuando uno de los jinetes preguntó a Wamba la dirección al castillo de Cédric, éste deliberadamente les indicó un camino más largo. Posteriormente, explicó a Gurd su motivo. Deseaba evitar que se llevaran a Lady Robbena, protegida de Cédric, ya que sospechaba de las malas intenciones de los caballeros hacia ella. Mientras los jinetes se dirigían al castillo, apostaron sobre la belleza de Robbena. Si era tan hermosa como se decía, Brian ofrecería diez barriles de vino de Kío. De lo contrario, él recibiría el collar de oro del Prior. Un peregrino los guió hasta Rotterbú, la morada de Cédric, donde una tormenta los alcanzó y llamaron a la puerta. Capítulo 3. Cédric recibió a los visitantes en su castillo, donde la ambientación era rústica, con dos chimeneas mal construidas y suelos de tierra y cal. En el centro, una gran mesa de madera era el lugar de reunión para la familia y los invitados distinguidos, mientras que a los lados se encontraban mesas más pequeñas cubiertas con paños escarlatas. Cédric aguardaba la llegada de Robbena para la cena cuando anunciaron a los jinetes y al peregrino. Les ofreció hospitalidad, pero ordenó que se consultara a Robbena si deseaba unirse a la cena. Capítulo 4. Mientras esperaban, acordaron el idioma en el que conversarían, ya que Cédric hablaba inglés como buen sajón, mientras que el Prior y Brian preferían el francés. El Prior informó a Cédric sobre su destino, un torneo en Ashby de la Soche. En ese momento, llegaron Gurt y Wamba, explicando que su retraso se debía al perro que Gurt había utilizado para reunir a los cerdos, el cual había sido herido por el guardabosque de Felipe de Malvoisin. Cédric instruyó a Gurt a tomar otro perro y a informarle de inmediato si volvían a lastimarlo. Cuando entró Lady Robbena en la sala, todos quedaron impresionados por su belleza, lo que llevó a Brian a susurrar al Prior que pronto obtendría sus diez barriles de vino de Kio. Mientras cenaban, anunciaron a Cédric que otro forastero buscaba alojamiento. Capítulo 5. Isaac de York, un judío desfavorecido y delgado, encontró refugio por una noche debido a una terrible tormenta. Al entrar en la sala, el peregrino que había llegado con los jinetes le cedió su lugar junto a la chimenea. A excepción de Robbena, todos lo miraban con cierta indiferencia. Brian, en particular, lo observaba con odio, aparentemente maquinando algo. Después de la cena, todos se retiraron a dormir. Osvaldo, el copero de Cédric, invitó al peregrino a la cocina para que contara su historia, pero éste se negó. Molesto, Osvaldo lo escoltó hasta su habitación. En ese momento, una doncella de Robbena solicitó la presencia del peregrino en su aposento. Una vez allí, la dama le preguntó por Iván Jó, a lo que él respondió con escaso conocimiento, sólo mencionando que había logrado escapar de sus enemigos y que seguía vivo aunque enfermo. En agradecimiento, ella le obsequió una copa de plata con especias, miel y una moneda de oro. La habitación asignada al peregrino tenía una cama mal hecha de madera, cubierta con pieles de cordero y paja para el abrigo. Mientras todos dormían, el peregrino visitó la habitación de Isaac, lo despertó de una pesadilla y le informó que debía marcharse de inmediato, ya que Brian había ordenado a los demás jinetes que lo capturaran y lo llevaran al castillo de Felipe Malvoy sino de Reginaldo frente de Buey. Salieron del castillo por la puerta trasera, solicitando la ayuda de Gurt para traer sus caballos, y se marcharon. En el camino, Isaac prometió agradecerle a Gurt adivinando lo que más deseaba, una armadura y un caballo para participar en el torneo de Ashby. Le entregó un papel y le indicó que buscara a un amigo suyo llamado Kirgat Jairam en la ciudad, quien le proporcionaría lo necesario. Al llegar a Sefil, se separaron discretamente, conscientes de la desaprobación hacia los judíos en aquellos tiempos. Capítulo 6. El torneo comenzó días después. Brian parecía ser el vencedor cuando un joven contrincante apodado Desdichado hizo su aparición. Desafió a Brian y lo derrotó, para luego desafiar a los otros concursantes y vencerlos también. Los jueces del torneo lo declararon ganador, y el príncipe Juan le pidió que revelara su identidad para recibir el premio. Sin embargo, Desdichado se negó. En ese momento, llegó Isaac con su hija Rebeca. Mientras observaban la victoria del misterioso caballero, Isaac mostraba orgullo, sin explicar por qué. Cuando se le pidió a Desdichado que eligiera a la reina de la belleza y el amor, optó por Robena. Al retirarse, Juan preguntó a sus consejeros sobre la identidad del caballero desconocido, suscitando varias teorías. Uno de ellos sugirió que podría ser el rey Ricardo, hermano de Juan, lo que provocó palidez en el príncipe. Después del torneo, Desdichado se retiró a su tienda para descansar, mientras que su escudero Gurt la vigilaba cautelosamente. Capítulo 7. Al día siguiente, antes de que comenzara la competencia, se formaron dos bandos, el de Brian y el del caballero Desdichado. El bando de Brian incluía a Atelestein, amigo de Cedric y prometido de Robena, así como a Frente de Buey, entre otros. Cuando Lady Robena llegó, todos los hombres la saludaron reverentemente y la colocaron en un lugar privilegiado junto al príncipe Juan. William de Wiril dio inicio al segundo día de competencia. Todos los competidores, excepto Desdichado, cayeron al suelo durante los enfrentamientos. Atelestein y Frente de Buey se dirigieron hacia Desdichado, pero un caballero apodado el Negro Perezoso acudió en su ayuda, derribándolos. Después, Desdichado venció a Brian. Al concluir el combate, Juan declaró ganador al Negro Perezoso, argumentando que Desdichado debía permitir que otros ganaran. Sin embargo, al no encontrar al vencedor, el premio se le otorgó a Desdichado. Cuando se acercó a Robena para que lo coronara, le quitaron el casco, revelando que era Ivanho. En ese momento, Ivanho cayó al suelo, herido por una lanza que había penetrado su armadura. Capítulo 8. Ivanho fue llevado al convento de San Batolfo para recuperarse de sus heridas. Posteriormente, el caballero negro lo visitó y le dijo que esperara allí hasta el día siguiente, cuando lo reconciliaría con su padre después de asistir al funeral de a Telestein. Poco después, el caballero negro partió, acompañado por Wamba, quien actuaba como su guía hacia Coninaxburgo. Ivanho convenció al prior del convento de que lo dejara ir, argumentando presentimientos urgentes. El prior accedió y le prestó una mula. Junto con Gurt, partieron hacia el bosque, siguiendo las huellas del caballero negro. Mientras tanto, el caballero negro y Wamba cantaban canciones. En un momento dado, Wamba le quitó al caballero negro un cuerno que le había regalado Loxley. Al hacerlo sonar, llamaría a un ejército de arqueros para su ayuda. De repente, fueron atacados por siete caballeros bien armados, liderados por un caballero de armadura azul. El caballero azul hirió gravemente la mula del caballero negro, y todos se enfrentaron a él. Wamba hizo sonar el cuerno y muchos arqueros llegaron al instante, comandados por Loxley, derrotando al caballero azul y sus acompañantes. El caballero negro levantó el casco del caballero azul y, al ver su rostro, exclamó, Gualdemar Fitzurse. Le preguntó por qué lo atacaba, y después de algunas explicaciones, confesó que lo hacía por orden de su hermano, el príncipe Juan. Ante la intervención de Loxley, reveló su verdadera identidad como Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, y perdonó a sus oponentes. Además, concedió a Loxley permiso para casarse en el bosque y le obsequió toneles de vino y cerveza de alta calidad. En ese momento, llegaron un caballero y su escudero. Capítulo 9. Gurtea y Banjo se encontraron con el rey Ricardo cubierto de sangre y vestido con la armadura del caballero negro, lo que desconcertó a Banjo. Ricardo explicó la situación, incluida la traición de Gualdemar y la ayuda proporcionada por los arqueros. Se enojó con a Banjo por desobedecer su orden de permanecer en el convento hasta el día siguiente. Robin Hood los invitó a comer y beber en uno de los cuarteles del arquero. Cuando todos estaban ebrios, a Banjo y Robin conversaron. Robin, preocupado por la insolencia de sus hombres y temiendo un posible incidente que enfadara al rey, ordenó hacer sonar el cuerno como una falsa alarma para que los arqueros se retiraran. Después de que los hombres se retiraron, Robin explicó su acción al rey, quien inicialmente se enfureció pero luego agradeció la precaución. A Banjo, Ricardo, Gurt y Wamba partieron hacia Coninaxburgo y, al llegar, notaron la bandera negra que indicaba luto por la muerte de Atelestein. Capítulo 10. Al entrar en el castillo, Ricardo e a Banjo usaban sus armaduras para pasar desapercibidos. Cedric, representando el papel de jefe, los saludó con las palabras sajonas tradicionales, Guaes Jael, a vuestra salud. A lo que Ricardo respondió con, Drink Jael, yo brindo por la vuestra. Mientras que a Banjo simplemente inclinó la cabeza. Cedric los llevó a la Tau, donde seis religiosos rezaban. Ricardo e a Banjo se arrodillaron y rezaron, luego fueron conducidos a una habitación donde se encontraba Edith, la madre de Atelestein, a quien ofrecieron sus condolencias. En una sala aparte, Ricardo le reveló a Cedric su verdadera identidad como rey de Inglaterra y le pidió que perdonara a su hijo. A Banjo, al quitarse el casco, se postró ante su padre pidiendo perdón. Aunque lo perdonó, Cedric le explicó que debía esperar los dos años de luto de Rovena antes de cualquier otro compromiso, según la tradición, o el alma de Atelestein se molestaría. En ese momento, el cuerpo de Atelestein salió de la Tau, sorprendiendo a todos con su retorno. Explicó cómo había sido drogado y encarcelado, y cómo había escapado para asistir a sus propios funerales. Cedric sugirió que Atelestein considerara liberar al pueblo sajón en lugar de buscar venganza. Cedric también propuso a Ivanjo casarse con su hija, pero éste prefirió mantener una amistad con Rovena. Sin embargo, antes de que pudiera hablar con Ivanjo, éste ya había partido con un judío igur. Capítulo 11. En la iglesia de San Jorge en Templestowe, se preparaba el juicio de Rebeca, hija de Isaac el judío, acusada de brujería. Una multitud se congregaba, y Brian Boyce Gilbert, quien había sido rechazado por Rebeca anteriormente, estaba del lado de la iglesia. En el centro de la arena, una pira aguardaba para quemar a la joven si se la consideraba culpable. A pesar de su aspecto pálido y el vestido mal hecho, Rebeca aún irradiaba belleza, lo que lamentaban los espectadores, que la veían como una víctima de las artimañas de Satanás. Cuatro esclavos africanos, desconocidos en la región en aquel entonces, se encontraban junto a ella, y muchos los veían como protectores enviados por el diablo. Antonio de Malvoisin y Conrado de Montfisette estaban del lado de Boyce Gilbert como padrinos del campeón. Boyce Gilbert se acercó a Rebeca y le ofreció huir con él, pero ella prefirió enfrentar la muerte en la hoguera antes que pasar un momento con él. Cuando el tiempo de espera estaba por acabarse, un valiente jinete apareció en la colina, a Iván Jó. A pesar de su aspecto débil y fatigado, fue inscrito para el desafío. Boyce Gilbert se negaba a pelear, pero a Iván Jó lo confrontó recordándole su derrota en Ashby, amenazando con revelar su cobardía. En el enfrentamiento, ambos cayeron al suelo, pero solo a Iván Jó se recuperó. Al levantar el casco de Boyce Gilbert, descubrieron que había muerto. Con su muerte, se declaró a Rebeca inocente, considerando el juicio como la voluntad divina. Capítulo 12. Un caballero entró en la escena seguido por un gran ejército, y Ricardo reprendió a Iván Jó por la muerte de Boyce Gilbert, a quien tenía planes para él. A Iván Jó defendió que fue la mano de Dios la que causó la muerte del caballero. Ricardo ordenó el arresto de Alberto de Malvoisin por alta traición, anunciando que moriría junto a su hermano Felipe en ocho días. El gran maestre del temple cuestionó la autoridad de Ricardo para detener a Alberto, pero Ricardo reveló su identidad como rey de Inglaterra. Mientras tanto, Rebeca fue llevada por su anciano padre, quien le sugirió agradecer a Iván Jó por su valentía, pero ella se negó y se retiró con Isaac. Después, se celebró la boda de Iván Jó y Lady Rovena con la presencia del rey. Sin embargo, poco después de la boda, Rebeca visitó a Rovena para agradecerle a Iván Jó por salvarle la vida, regalándole un conjunto de joyas de gran valor. A pesar de la insistencia de Rovena para que se quedara, Rebeca optó por partir a Granada con su tía. Rovena quedó asombrada por el gesto, y mencionó a Iván Jó su sorpresa. Aunque la unión entre Iván Jó y Rovena fue larga y feliz, la pregunta de si la belleza y generosidad de Rebeca persistieron en la memoria de Iván Jó más de lo que Rovena hubiera deseado permanece sin respuesta. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta que nos veremos en un siguiente vídeo.